12 años, ok, esto es muy sencillo, lo voy a invitar a una cuerda de que entrenadora de actuación, me parece, ah de Valle, de Valle, entonces Wiki la vamos a invitar a bailar algo que al público le encanta, al público de Wiki Valle, reggaeton, así que vamos a ver como sale porque Wiki parece que quedó en shock con el beso de Rudy, entonces cuando usted quiera a Wiki, póngame y vamos a ir a cabalos, chao, chao Arriba así, en la vuelta, en la vuelta y 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 en la vuelta ¡Aplausos! 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 ¡Buen! Muchísimas gracias. Realmente has dado una clase de cómo se va cada 5 años y cuál se le va a dar un premio precioso. A ver, siéntate aquí. Eso es. Levanta la carita. Mira el frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!